Bien amigos, bueno, continuamos aquí en su espacio en español, esta radio pensante, y como me decía, ahora una de nuestras radioescuchas, la señora Juanita, es una radio humana. Muchas gracias a todos aquellos amigos que día con día nos están escuchando, y bueno, pues, como les habíamos comentado el día de hoy, tenemos a dos personas, personajes, yo diría, ya no personas, seres humanos de gran calibre, de gran categoría, muy humanos. Y ya hemos platicado con ustedes, con Miquel Lizarralde. Un poco de la historia de lo que comentábamos de Miquel. Pues, nuevamente me voy a permitir, Miquel, dar una reseña, pero sin antes saludar también a Alex Zujotko, que nos acompaña aquí en cabina. Amigos, bienvenidos a Onda Latina nuevamente. Hola, buenas tardes. Bueno, Miquel, yo tengo que agradecerte por esta preferencia aquí con nosotros, aquí en Onda Latina en principio, y por tu buena aura y la energía que has brindado al programa, de desear nuevamente participar, dado que todos nuestros radioescuchas deseaban volverte a tener antes de que partieras a España. Pues, muchas gracias a vosotros, es un honor, la verdad, es una oportunidad para mí estar aquí y la gente que forma Onda Latina, son gente muy humana, muy entrañable, muy cariñosa, y cómo no, me siento como en casa, o sea, que todo lo que podamos hacer para ayudar y para estar con vosotros, y además pasar un buen rato, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues, permítame presentarles a quien tenemos en cabina, Miquel Isarralde, nuevamente licenciado, el consejero terapéutico del Open University de Sri Lanka, y él es fundador y presidente de ISARPE, Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapeuta. Miquel es además vidente y medio, y a veces utiliza también el tarot como instrumento. Aunque empezó a leer las cartas a la edad de los 14 años, siempre ha sido una persona intuitiva y ha tenido visiones y experiencias paranormales desde pequeño. El número colegiado 3017 de CONACO CONPEN, que es la Corporación Nacional de Profesionales y Expertos de la Naturopatía, ha sido galardonado en 2005 con un premio por su labor de demostrar la existencia de la vida después de la vida y reconocido como el mejor medium de Canadá en 2005, titulado como clarividente por la escuela fundada por John Maroney Rosner en el Instituto Internacional de Ciencias Humanas Integrales de Canadá, y también ha sido formado por la prestigiosa Unión Espiritualista Británica, donde ha recibido diversos reconocimientos. En la actualidad, Miquel ofrece cursos y seminarios en Donosticia en San Sebastián, Pamplona, Madrid, en Coruña, en España y Montreal y en Halifax. Y bueno, pues una curiosidad de Miquel, es que estudiaba para ser periodista, y el camino abandonó sus estudios para dedicarse a adivinar el porvenir. Es que muy interesante... Mi destino me arrastró, mi destino me llevó. Pero eso es muy interesante porque yo me imagino que todos en esta vida, como tú, Alex, que venías de Brasil, bueno, que estuviste viviendo allá y que te has jalado hasta acá, y a todos nos hemos emigrado hasta acá, siempre hay una razón, y hay un camino que nos está conduciendo la vida por algo, ¿no? Sí, en mi caso, bueno, pues yo desde muy pequeñito había tenido visiones, veía espíritus, podía adivinar el futuro, a veces no entendía qué significaban esas visiones hasta que ocurría, otras veces eran como sensaciones que tienes que hacerlo saber y decirlo y sacarlo de tu cuerpo, pero sin una razón, sin lógica, que luego entiendes cuando terminas la frase qué significa, pero en el momento que lo estás diciendo no lo sabes, y que me produjo muchos problemas como niño, y produjo muchos problemas en mi familia, porque tenemos que entender que mi familia es muy católica, muy cristiana, yo he crecido en un entorno muy, muy, muy religioso, en España pues la religión católica tiene mucha fuerza, y en el País Vasco más, y entonces pues era muy difícil, ¿no? para que mis padres me pudieran apoyar y me pudieran entender, me daban mucho amor, pero no sabían qué es lo que estaba ocurriendo, y no sabían si esto era obra de Dios o era obra del diablo, y no sabían cómo tomarse esto, pero sí, al final lo que ocurre es que tu destino, lo que te toca en esta vida hacer, te lleva, cuando te abres a ello, te lleva y te da las oportunidades para que tú te puedas desarrollar en ese campo, que en mi caso fue la venida a Montreal, en un principio para seis meses, y acabo estando aquí casi dos años, ¿no? Que me río yo de Londres, de Berlín, que hablamos que son ciudades muy cosmopolitas, ¿no?, en Europa, pero yo creo que Montreal es la ciudad más cosmopolita que conozco, que tampoco conozco muchos lugares en el mundo, pero sí he viajado algo por Europa, y bueno, pues en Montreal además lo que tenemos es muchas comunidades, la griega, la portuguesa, la italiana, la latina, los árabes, todos, bueno, mucho, todos, y viven en armonía, que eso es algo muy, muy, muy significativo de Montreal, y todos se mezclan, y todos viven, y todos co-viven, y yo creo que el ayuntamiento, y la provincia, el gobierno de Quebec, promueve también eso, ¿no? Bueno, esta radio es un ejemplo, ¿no? Esta radio es un ejemplo total de esa fusión que ocurre aquí en Montreal. Sí, porque lo que comentábamos a nuestro redescucho, CSMB 1280 AM, amigos, y si deseas también consultar, ahorita platicando aquí, estamos en vivo, al 514-790-0251, al 53, o al 514-483-2362, llámenos, y como decía Miquel, para no espantar a toda nuestra audiencia, no tienes que dar tu nombre general, además sienta un poquito la vibra, así que vamos a abrir un poco ya las llamadas al aire, para que si tú tienes alguna pregunta para Miquel durante la entrevista que estamos conduciendo, siéntate en confianza, háblanos al 514-790-0251, al 53. Retomando lo que estábamos platicando un poco, en cuanto a que Montreal es un cosmopolita, efectivamente, fíjate, la estación CSMB 1280 AM tiene 18 lenguas, dice 47 años, 24 horas al día, 365 días al año, y ahora el español le dieron esta oportunidad de crecer, porque llevamos 12 años con ellos, de media hora a dos horas y media, así que si nos apoyan todos nuestros redescuchas, esa es la comunidad que tenemos que crecer. Claro, y poco a poco irá creciendo más y más. Es importante que la comunidad, o sea, que la gente se implique, o sea, vamos, se ponga a no solo ayudar a su propia comunidad, pero hacer con que haya este clima de tolerancia, de amistad, de, bueno, que todo funcione, ¿no?, que todo fluye. Claro. Desde luego todos tenemos unos dones, y cuando nosotros nos abrimos al universo, nos abrimos a Dios y dejamos que sea el universo que nos lleve, las oportunidades nos van a salir, pero sí que quiero asegurar a todo el mundo que no hay nada malo en ver espíritus, que no hay nada malo en desarrollar la intuición, que es un don natural, que todos tenemos desde que nacemos, lo que pasa que, bueno, algunos nacemos con ese don un poco más abierto y otros más cerrado, y a partir de los 6-7 años siempre el condicionamiento social, el condicionamiento de la escuela, el cultural, pues siempre nos va ayudando a cerrar un poquito. Gracias a Dios, pues poco a poco hay un nuevo movimiento en el que se está abriendo más, y se está permitiendo más que se vea este tema de forma natural, que es lo que es, que tenemos 6 sentidos, no 5, son 6 sentidos los que tenemos. Vamos a olvidar todas las películas del exorcista, vamos a olvidar todas las películas y toda la exageración que ocurre en la televisión, porque no es así. Nuestro don es para ayudarnos, y los espíritus están ahí para ayudarnos. Y nunca un mensaje que proviene del mundo de los espíritus, que viene de nuestros guías, nunca va a ser destructivo y nunca nos podrán obligar a hacer algo que no queremos hacer. Eso lo quiero dejar muy claro, porque la televisión, las películas, tienen que vender y hacen bastante daño en este sentido, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Miquel Isarralde y también platicando con Alex, su hotbook aquí en cabina. Amigos, después de esta pausa musical, vamos a continuar, y si tienes alguna pregunta, llámanos al 514-790-02-51. 514-790-02-51-53, y estamos aquí ya en cabina abierta, las líneas en directo con Miquel Isarralde. Amigos, y bueno, Miquel me estaba comentando precisamente que, como ya sabemos que nuestros amigos radioescuchas, muchas veces les da pena o siempre y sencillamente no sienten algo, les da miedo. Sí, a veces les da miedo el saber, el pensar, ay, me va a saber todo, me va a decir esto, y tengo miedo a lo que me pueda decir, y me va a reconocer la vecina de él, que compra conmigo en el supermercado. Bueno, yo les quiero asegurar que nunca, en una consulta, y nunca algo que viene realmente de la intuición y de nuestros guías, puede ser negativo, pero que no es necesario que den su nombre. Yo necesito su voz para conectar con su energía, o sea que pueden dar un nombre falso, pueden decir soróscopo solamente, o pueden decir un seudónimo, pero que no tengan miedo a llamar y a preguntar, eso sí, les pediría que fueran preguntas concretas. Eso sí, eso sí, porque no vamos a poder dar toda una lectura de un tarota aquí, como lo estaban solicitando el viernes pasado, que fue un poquito complicado y demás. Pero vamos a las preguntas que nos están haciendo nuestros radioescuchas. ¿Quiénes son los que consultan más habitualmente? ¿Jóvenes, adultos, hombres o mujeres? ¿Consultas personales o dudas sobre otros? Bien, normalmente lo que vemos en una consulta es muchas más mujeres que hombres, unos 90% mujeres, quizá ahora tenemos 85% de mujeres porque la proporción de hombres subió, y un poquito más de hombres. La edad suele ser entre los, lo más habitual, lo más común, entre 35 y 55 más o menos. Pero lo que estamos viendo últimamente, quiero decir el último año, los últimos dos años, es mucha más gente joven, gente de 20, de 22, de 21, de 19, entre 18 o 16 incluso, a 26, 27, y nos llevaremos bastantes chicos, bastantes hombres. Lo normal es preguntar sobre uno mismo. La pregunta estrella, ¿cuál va a ser? Por supuesto. El amor. ¿Qué va a pasar con esta pareja? Bueno, pues no sé si es el hombre de mi vida, no sé si va a ser la madre de mis hijos porque la quiero, pero tengo otra que me gusta y tal. Y a veces lo que sí hacemos es un poco más utilizar las técnicas de consagero terapéutico que otra cosa. Pero, y luego, lo más habitual es preguntar sobre uno mismo. Lo que ocurre con las mujeres, con las amas de casa sobre todo, muy habitualmente, es que, claro, aquello que les llena más su vida es su familia. Entonces, preguntan mucho sobre su hijo, su hija, su yerno, su marido. Salud, cosas así. Sí, la salud del marido, el trabajo del marido y tal, que muchas veces, en muchas ocasiones, en ese tipo de personas, entre 50, 60 años sobre todo, es el único ingreso de la casa. Pero, pero después de que preguntan todo sobre todos los demás, y después de que ya pasó la hora de la consulta y se pasa toda una hora, 60 minutos, ¿verdad? Después se quedaron asombradas de, Jolín, no me dijiste nada sobre mí. Le dije, claro, porque no me has dejado de hablar. Todo lo que fuiste fue preguntar sobre tu hija, si va a aprobar el máster, si va a terminar los estudios, si tu hijo tal, si tu marido... Si, el novio es bueno. Sí, sí. Sí, sí. Tú acabas de tocar el tema, ¿no te preguntan si el marido o el novio o las novias son infieles? Bastantes veces, sí. Hay preguntas que son muy delicadas de contestar, sobre todo con el tarot, con la evidencia y con la mediunidad, es más objetiva, pero el tarot es un poco tramposo, el tarot puede manifestar a menudo nuestros miedos y nuestras esperanzas más profundas como si fueran verdad. Entonces hay que tener mucha práctica para saber diferenciarlo de si es realmente algo que va a ocurrir o si es algo que la persona está proyectando de forma inconsciente. El tarot es un poco tramposo en este sentido, ¿no? Sí preguntan muchas madres si mi hija se va a quedar con este chico o mi hijo va a terminar con esa chica que no me gusta y que no me cae bien y tal. A veces les gusta escuchar cuando no van a terminar juntos en esos casos, ¿no? Pero el preguntar sobre las relaciones de amor de sus hijos, sobre si su marido es fiel, el trabajo del marido, es bastante habitual. Hay preguntas que como profesionales no debemos contestar. Hay preguntas que hablábamos el otro día de si debo abortar o no, si mi marido es infiel o no, sobre todo si no lo tenemos claro, podemos decirle, bueno, yo diría que no o yo diría que sí o lo que las cartas manifiestan es esto o la sensación intuitiva que tengo es que sí, pero nunca podemos decir un sí al 100% a rajatabla porque la decisión de seguir en esa pareja o no o de abortar o no siempre tiene que ser de la persona, siempre tiene que ser del consultante. Si nosotros les decimos que siga adelante con el aborto y luego se arrepiente, luego nos va a culpar a nosotros. Si luego resulta que le decimos que no y el niño nace mal o tiene muchos problemas económicos o aborta y luego se hubiera podido mantenerlo, siempre va a decir no van a asumir su responsabilidad, sino que van a culparnos a nosotros porque tú me dijiste esto, hice yo aquello, porque tú me aconsejaste así, salió aquello. O sea que en preguntas tan importantes, tan personales, es mejor intentar orientarles pero nunca decir un sí o no a rajatabla, sobre todo con las cartas que pueden ser un poquito engañosas. Me pregunta el señor Antonio Sedeño que si uno nace con este sexto sentido o se cultiva. Bueno, uno nace, como antes decíamos, este sexto sentido lo tenemos todos, al igual que nacemos con ojos, con piel, bueno, con oídos, con dedos, pues la persona humana tiene una serie de rasgos y entre ellos está la intuición. Si no la tenemos, es como a quien le falta un dedo, hay algo que es una anomalía, hay algo que no es correcto. Y lo que sí tenemos es, pues algunos más habilidad para recordarlo. Algunos nacen con este don más abierto y otros lo tienen más cerrado, como el don de cantar, que todos podemos cantar. Ahora, cantar bien es más difícil. Algunos cantarán en la ducha, otros cantarán en el coro, otros cantarán con pavarote, pero también se cultiva. Obviamente, si tienes un don y te entrenas, lo mejorarás. Si tenemos el don más abierto y no lo cultivas, pues poco a poco, poco a poco, se irá cerrando y se irá apagando. Es como un fuego que algunos nacemos con dos brasitas, otros con una llama muy grande encendida y luego lo que hay que mantener es la llama viva y la llama encendida y para ello hay que entrenarse. Es muy importante, obviamente, la oración, la honestidad de corazón, la sinceridad y la fe en lo que uno hace y creer en lo que hace y siempre intentar hacerlo por el bien de todos, nunca por un egoísmo ni por un querer hacer daño al otro y hacerlo con humildad y hacerlo con la conexión con el universo. Y la oración y la meditación es muy importante para mantener este don abierto. O sea, que diríamos que todos nacemos con ello, pero para algunos más abiertos que otros y que hay que trabajarlo para mantenerlo abierto. Bueno, pues ya que respondemos el señor Sedeña y la señora Guillermina. Fernanda, nos está diciendo que cómo se inició en el esoterismo. Bueno, esa palabra, no me gusta mucho esa palabra, de hecho, en mi tienda y en la escuela y Sarpe, pues no tengo ninguna palabra que recuerde al esoterismo porque por eso que hablábamos antes, ¿no? La televisión, los medios de comunicación, le han dado un enfoque más negativo. No lo sé explicar cómo me inicié. Yo creo que desde niño ha estado en mí, ha sido parte de mí. Yo recuerdo, fíjate, que vivíamos, mis padres son pues una familia muy humilde, muy trabajadora, normal y vivíamos un poquito más alejados del pueblo y yo tenía que caminar como como un kilómetro así para llegar a mi escuela y gran parte de ese camino pues no estaba habitado y solo había fábricas y a partir de los 8 años más o menos pues yo tenía que hacer hasta los 11 que nos mudamos tenía que hacer ese camino yo solo. Pero yo nunca estaba solo. A mí me decían que yo hablaba solo, que tenía una imaginación muy volátil, una imaginación muy viva hasta que, porque claro, yo veía seres, veía personas, me acompañaban en mi camino y yo hablaba con ellos pero mi familia se empezó a asustar cuando ya esas cosas empezaron a ocurrir cuando yo, por ejemplo, podé descubrir datos sobre mi bisabuela que yo no sabía, que tenía 6 dedos, por ejemplo. ¿Cómo un niño que no ha conocido ni ha visto una foto de esa señora puede decir pues porque la has visto, es capaz de describirla como... Entonces, les costaba asumir eso. Siempre ha sido parte de mí y también, como he dicho antes, mi familia era muy religiosa, mis tíos tenían un negocio de cultivo de un vivero de flores y plantas y mi madre decoraba la iglesia pues todos los domingos de nuestro pueblo, siempre muy unido a la cristiandad. He crecido este don muy unido a la cristiandad y a la religiosidad y doy gracias por ello, ¿no? Porque yo creo que gracias a la fe tan grande que me han inculcado mis padres y a la conexión con Dios que siempre ellos han querido mantener en nosotros, pues yo creo que es por eso por lo que este don se ha mantenido vivo en mí. Porque yo pasaba mucho tiempo en la sacristía con mi madre en la iglesia, pues cuando decoraba la iglesia para bodas, para comuniones y yo tenía visiones y yo tenía sensaciones que mi madre se asustaba cuando yo las decía. Entonces yo de niño pues empecé a aprender a decir que esos dones me los daba no porque viera a la Virgen ni nada, pero yo entendí que si yo le decía a mi madre que eso me lo estaba mandando la Virgen, ella no se quejaba y no se asustaba y me permitía, vamos, no me castigaba. Nunca tampoco me castigó, pero les costaba integrar esto en su vida y lo llevaba mejor si yo les decía que venía de la Virgen y de hecho sí ocurrían varias anécdotas cuando había una sequía muy grande que yo pude predecir cuando iba a terminar la sequía en el año 1988 me parece que fue cositas así que yo tenía 10 años cosas así desastres naturales accidentes que me ocurrían estando en la iglesia que ahora mirando hacia atrás yo entiendo que lo que yo hacía era como una especie de meditación de oración en la que recibía información intuitiva de mi yo superior pero en aquella época yo pues no sabía lo que ocurría y yo entendía que si le decía a mi madre que me lo decía la Virgen me lo iba a aceptar y si no, no pero sí es verdad que hay un cambio muy significativo en mí hacia los 16 años casi 17 más bien casi 17 con 14 años empecé a leer la baraja española porque siempre me llamó muchísimo la atención este mundo de la adivinación y sabía que tenía algo y tenía un don y quería integrarlo en mí de manera que la gente lo pudiera lo pudiera entender y que no lo rechazaran y entonces aprendí a echar a leer la baraja española pero el uno de espadas es muy fuerte el uno de espadas es el símbolo de la muerte y es muy drástica la baraja española cuando la lees era o muy positiva o muy negativa y tras varias muertes que fueron anunciadas en mi familia y que ocurrieron también una lotería que tocó pues me asusté me asusté porque no hay grises en la baraja española o blanco o negro y me acuerdo que rompí una hucha que tenía una hucha de metal que metía que ahora no existe la peseta pero monedas de 500 pesetas y rompí y escondidas de mi madre me compré una baraja de tarot empecé a estudiarlo por mi cuenta luego con ese mismo dinero pude tomar clases de tarot y poco a poco poco a poco empecé a trabajar en este mundo primero con amigos luego con conocidos y las cosas fueron surgiendo hasta que en el año 2003 pues ya conozco a Marilyn Rosner en San Sebastián y me ofrece la oportunidad de venirme a Montreal para 6 meses casi me secuestró ella dice que es mi tía canadiense que es muy dulce y yo siempre le digo que ella me secuestró porque me paró en el pasillo en el pasillo del centro de conferencias después de su conferencia yo quería hablar con ella ella parece ser que no tenía mucho tiempo y solo me dijo que tienes un don muy especial que tienes que desarrollar te invito a venir a Montreal 6 meses corriendo mientras se iba apuntó en un papel su email y su web y me lo lanzó y mientras se iba corriendo porque ya iniciaba unas sesiones de consulta o tenía una cita no lo recuerdo bien me dijo me gritaba a lo lejos nunca te olvidaré nunca te olvidaré escríbeme no te olvidaré a los meses ya le escribí y ya me invitó a venir aquí para abril del 2004 y ya bueno pues ya me vine dejé el trabajo dejé el piso que tenía con compañeros de piso en aquel entonces en San Sebastián y lo dejé todo y me vine con dinero para 6 meses 514-790-0251-153 bueno amigos que interesante platicar con Miquel y Saralde y también tenemos a Alex su hotco siempre ha tenido problemas con esta pronuncia con esa pronunciación y demás es muy difícil esa palabra pero bueno ¿por qué no dentro de las preguntas que tenemos aquí amigos han estado preguntando esta serie por ejemplo en el de los espíritus Alex ese es muy interesante que nos estaban preguntando pero son vergonzosos tus radio oyentes así no el lunes y marzo estuvieron muy activos veo aquí muchos e-mails que habéis mandado pero no os atrevéis a hacer preguntas en directo yo os animaría nunca vamos a desvelar ningún secreto en directo obviamente y nunca los espíritus ni la intención nos va a dar nada nada negativo y no soy tan feo me podéis llamar no una sí una cuestión que creo que es muy interesante por ejemplo es que eso siempre cuando se habla de este tema siempre me tenía esta duda ¿no? en la cabeza por ejemplo ¿cómo se actúa sin una visión que tú la tienes si ves que hay una enfermedad muy grave terminal o muerte digamos que viene ¿no? para la persona o alguien de su entorno bueno ahí eso es una pregunta que te agradezco mucho que me la digas porque me ha tocado muy de cerca en un par de casos muy cercanos a mi familia en nuestro entrenamiento por eso es muy importante vemos muchas personas con una intuición bárbara pero que luego no tienen la formación adecuada para saber cómo decir esa intuición o cómo actuar actuar con eso ¿no? entonces en nuestra formación se nos enseña a cómo decir lo que vamos a recibir en una intuición o en una meditación en una sesión de mediunidad es una enfermedad le vamos a decir a la persona si sigues por este camino ocurrirá esto pero los espíritus siempre también nos van a decir la otra opción de si sigues por el otro podemos pararlo ¿qué ocurre? que a veces cuando sentimos que que viene una enfermedad terminal pues puede ser cáncer puede ser una estilosis múltiple o otra enfermedad degenerativa a veces ya cuando cuando sentimos la energía negativa de la enfermedad que no siempre sentimos la enfermedad sino la energía negativa y como esta se manifiesta en el cuerpo del paciente ya es muy tarde o sea que no se puede ahí ahí no se puede hacer pero realmente cuando este espíritu nos van a decir si sigues por este camino ocurrirá esto pero si haces pero si pero en esta fecha va a haber una oportunidad para que puedas modificarlo obviamente pues un cáncer de páncreas o un esclerosis múltiple no se puede evitar pero si podemos hacer que la degeneración de esa enfermedad sea menos agresiva y que sea más paulativa ahora si os tengo que decir que están ocurriendo milagros con una técnica que se está aplicando en Barcelona en la en la columna vertebral con electricidad y a través de la homeopatía y la homeopatía inyectada junto con India junto con un poquito de veneno de serpiente hay cánceres terminales que estamos viendo en la península ibérica que se están curando yo conozco conozco tres o cuatro pero en el cáncer también entra la la el condicionamiento personal la actitud personal de cada uno yo tuve un caso muy cercano de una persona muy cercana a mi familia que tenía esclerosis múltiple entonces yo pude ver esto era en el año dos mil seis me parece pude ver que esta persona le estaba haciendo yo un asesino pude ver que esta persona iba a estar primero en silla de ruedas y después podía morir en el año dos mil ocho la fecha que yo veía era en el año dos mil ocho también sabía que que era producto de ella no cuidarse que no era su destino entonces en esos casos le podemos decir no es tu destino morir joven pero si sigues por este camino ve una silla de ruedas antes del del final del dos mil ocho que puede producir una muerte estamos a tiempo lo podemos evitar y los espíritus nos van a decir como o sea que ahí lo está ayudando si ella si se hubiera tratado si no hubiera bebido alcohol si no hubiera tomado chocolate si se hubiera medicado si no hubiera rechazado la enfermedad esa persona nunca aceptó la esclerosis múltiple y me toca muy acerca el corazón esa persona hubiera podido vivir veinte años más o veinticinco años más degenerativamente pero lentamente con un tratamiento pero que no lo hice entonces lo que hacemos es acelerarlo pero los espíritus nos lo van a decir ahora a veces es muy duro ver estas cosas es muy duro sobre todo cuando nos toca muy de cerca bueno amigos bueno pues estamos ya abiertos en la línea 514-790-0251-53 buenas noches estás hablando aquí a Onda Latina si estoy yo esperando por favor si hola buenas noches hola buenas noches se encuentra aquí señora en Onda Latina con Miquel Izarralde tiene alguna pregunta para Miquel si tengo una pregunta yo dígame quiero saber es que mi hermana murió y yo quisiera saber si usted comunica a las personas si puede puede decirme algo de que murió porque ella la operaron de la vesícula y no me diga no me diga más información me puede decir la primera inicial del nombre de su hermana no quiere el nombre completo no nada más la inicial la inicial si del primer la letra del primer nombre si bueno bueno y que más no me dijo la inicial ah si es C C muy bien C bien de acuerdo según estoy entrando en la energía de su hermana pero era bastante joven vamos a decir que cerca de los 40 más o menos no tenía 54 vale porque yo lo que estoy sintiendo es que aquí hay algo como la zona del estómago o algo como la zona de los intestinos no si se ha hablado y si se ha barajado la opción de un fallo médico si pero yo no diría que es un fallo médico si parece ser que los médicos actuaron bastante tarde y que ella lo hizo saber a los médicos bastante tarde también la sensación que tengo que algo ocurrió en su vida a nivel personal a nivel afectivo emocional de pareja hacia los 40 años que eso se ha ido acumulando 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 de tipo nervioso y que eso ha generado algo como una especie de no sé si decir úlcera o una especie como de infección en la zona como de estómago o de intestinos si le voy a decir que usted y su hermana estaban muy conectadas es como si fueran más que hermanas casi como madre hija muy conectada yo le voy a decir que es muy importante que escriba una carta porque su hermana está muy cerca de usted también muy católica muy cristiana porque la siento muy cerca no le puedo ver a su hermana porque obviamente usted no está delante de mí pero la siento cerca de usted si ella era cristiana y eso es lo que a mí me tiene mal porque y oigo la virgen la virgen y como ella porque la gente dice que la gente no se muere cuando le sirve a Cristo y yo entonces eso es lo que me preocupa porque todos tenemos una fecha en la que más o menos se nos va a llamar a que nos vayamos al cielo pero si le voy a decir que su hermana tuvo unos tres días un poquito duros al final que físicamente fueron bastante duros incluso incluso como puede haber ahí como espasmos pero si le voy a decir que ella ya estaba fuera de su cuerpo y que ella físicamente no podía sentir ningún dolor si recibió su mensaje de despedida ella da las gracias por el agua usted puede entender esto si porque siento que ella tenía muchas veces que no sé si es usted pero que le mojaban los labios ella da muchas gracias por el agua y por taparle cuando tenía frío y por los masajes en los pies y oigo los claveles son muy bonitos los claveles son muy bonitos y en el cielo las flores son más bonitas ella le da las gracias a usted en particular por las flores también le tengo que decir que lo que usted ha hecho con la familia de ella si es increíble ella le da las gracias por cuidar a su familia como una madre pues pienso que no no se acuerda de mi porque yo no sueño con ella y apenas se murió ahorita en mayo hombre aún es un poquito pronto eh aún es un poquito pronto pero también usted está tomando alguna medicina ¿verdad? no no toma ninguna pastilla para la presión no, no tomo nada estoy bien bien porque las pastillas no nos van a dejar soñar no, no, no yo no tomo nada no de acuerdo gracias a Dios también se ha muerto en mayo es un poquito pronto para que su hermana se manifieste si le voy a decir que usted bueno no la ha visto en sueños pero si siente su olor si siente a veces como un frío en su casa como un viento si y la tiene muy cerquita en casa no la va a ver en sueños la va a ver más como era ella haciendo cosas yo la veo como en la cocina muy trabajadora ah ya claro muy trabajadora no paraba no paraba trabajando claro y cuando usted está en la cocina es cuando usted la va a sentir a su hermana y de hecho no hay nada de salud en la que usted se tenga que preocupar pero yo le noto a su hermana que le pone las manos a usted en los riñones y si le voy a decir que lo que está ocurriendo con su cuerpo no es grave usted no va a sufrir problemas físicos porque su hermana le está ayudando a sanar vamos a darle aún unos 4 o 5 meses más y usted podrá no solo sentir este viento este olor de ella esta energía de ella en su casa sobre todo en la cocina porque porque además la va a ver la va a ver físicamente la va a ver en el espejo físicamente hay hay una especie de como de bueno hay dos cosas que estoy viendo una es como una especie de rosario o escapulario y ya estoy viendo también una cadena de oro y es importante que el escapulario lo tenga usted y algo ocurre con esa cadena de oro que no la tiene la persona que la debería tener esto usted lo puede entender si hay el reparto de esas dos cosas es muy importante efectivamente parece que ella estaba muy unida sobre todo a la cadena que tiene un simbolismo muy importante y el reparto no está hecho como a ella le hubiera gustado usted está haciendo un trabajo excelente con la familia de ella también le voy a decir que que no quiere ser ayudado no le podemos ayudar ok que usted verá que no todo el mundo siempre le va a abrir con los brazos abiertos pero usted está haciendo un trabajo excelente sí siento que usted tiene un poco de pena de cómo fue la despedida y de que no pudo usted siente de que no pudo hacer todo lo que lo que estaba hubiera querido hacer sí es cierto también le voy a decir que si usted no le llega a apoyar a su hermana como usted la ha apoyado a su hermana su hermana se hubiera ido antes de navidades así gracias a usted sí gracias a usted y gracias a la fe que usted le ha dado a su hermana su hermana ha vivido más tiempo no se acuerde de la ya sé que terminó muy gastadita muy consumidita no se acuerde de la última semana porque ella no quiere que usted se acuerde de esa época porque esa no era ella también le voy a decir que la enfermedad cambió un poquito su carácter ¿cómo es? que la enfermedad le cambió un poquito su carácter y ella insiste mucho que usted la verá la verá como ve a otras personas y la verá de cintura para arriba le voy a decir que gracias a usted su hermana pudo vivir más tiempo y que su calidad de vida fue mejor y lo que hace usted con su familia con la de ella ella se lo va a agradecer yo no sé qué preocupación tiene usted con el dinero pero le oigo a su hermano decir que va a haber cosas muy importantes muy bonitas un regalo muy especial del cielo que va a empezar a ocurrir y a manifestarse en su vida a partir de abril mayo del 2011 el 2011 y sobre todo el año 2012 2013 van a ser muy importantes también está usted preocupada por un varón de la familia como un hijo no de un trabajo un varón veo yo que a usted le preocupa como el trabajo como sí es un sobrino yo no tengo hijos también pero es como su alejado o una relación muy estrecha sí porque parece ser le estoy oyendo le estoy viendo a usted una preocupación por un chico con algo que tiene que ver con el trabajo y si le voy a decir bien gracias o sea que si veo que a partir de noviembre finales de noviembre 21-22 de noviembre de este año 2010 esa situación empezará a mejorar pero si hay unos pequeños estudios que a él le van a venir y va a venir la oportunidad de hacer un pequeño estudio un pequeño curso y eso le va a abrir las puertas a él en el campo en el campo laboral gracias le agradezco mucho usted tenga fe y si la veo a su hermana con unos ojos muy espectaculares por cierto unos ojos muy bellos y muy rodeadas de flores y de flores y de flores y hay una mujer que yo la siento como la madre de su madre su abuela materna que es la que le vino a buscar también hay un bebé que creció en el cielo un bebé que no llegó a nacer y también siento esto es un también siento otro hombre que murió como de infarto en la familia también está con ella yo le voy a decir que aún es un poco pronto que siga rezando porque lo oigo a ella es decir gracias por las oraciones gracias por pensar en mí gracias por tenerme en cuenta gracias por cuidar de mi familia y cuidar de mí y las velas y sé que usted le está cuidando mucho en el terreno espiritual y tendrá visiones y tendrá la presencia de su hermana muy 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 bonita tenía un gran sentido del humor también su hermana porque porque le oigo decir ahora puedo ver las novelas que me da la gana y no me canso le veo que le gustan mucho las novelas y le oigo decir es que ahora puedo ver muchas novelas y no me canso ahora puedo ver muchas novelas tenía tiempo porque trabajaba más que ver novelas claro pues ahora puede ver novelas porque ya tiene tiempo para ello y usted a veces verá usted se atenta verá con la luz cosas raras que tiene la lámpara ahí que ya le está haciendo cosas raras pero sobre todo con la televisión con los aparatos electrónicos ¡pum! que de repente se apagan que se encienden que se cambia el volumen que se sube el volumen que cambian de canal y eso es ella que se está haciendo visible y luego decir estoy con la mamá estoy con la mamá estoy con la mamá ok eso es muy bonito bueno aún se tiene que hacer un poco más fuerte porque estamos en julio y esto pasó en mayo pero usted tendrá tanta desconfirmación desde luego sí le puedo decir que ella ha conocido a Cristo que ha conocido a la Virgen María y que está en la luz sí y que está en la luz pues espero que que esta esta descripción que le ha dado Miquel haya sido de su agrado señora muchas gracias bien amigos que interesante que hemos estado aquí platicando con Miquel efectivamente y uno de los aspectos Miquel Lizarrate a mi amigos que nos está acompañando con nosotros Claudividente Vidente y también Héctor del Tarot bueno pues una de las preguntas que te teníamos es porque muchas de las personas de las imágenes que ustedes tienen como videntes ajá y lo vimos claramente ahorita con la plática si no es por alguien este que que necesitemos tiene que ayudarte ellos mismos para hablar vamos vamos con otra llamada amigos directamente muy buenas noches estás hablando Onda Latina buenas noches bueno buenas noches sí buenas noches mi nombre es María Gabriela y quería hacerle una pregunta al invitado sí ¿puedes bajar por favor la radio? ¿ah? bajar el volumen de la radio un poquito por favor ok que nos van a estallar los oídos ay disculpa no tranquila dígame quería preguntarle tengo cuatro años con una persona y esta persona se quiere comprometer y quería saber que me podrían aconsejar bueno yo te podría decir siempre digo en estos casos una cosa que porque una vez en mi vida me haya tocado una manzana podrida no significa que todas las manzanas del árbol estén podridas es decir que porque haya tenido una experiencia negativa en el pasado no significa que ahora no puedas ser feliz sí que noto que es una relación bonita y que es una relación estable también te noto así con ciertos miedos no por esta persona sino bueno por lo que tú viviste con tu padre en tu familia y por las experiencias anteriores ¿esto lo entiendes tú? por las experiencias anteriores de pareja sí te voy a decir que todos tenemos altos y bajos en las parejas que quizá quizá no estés tan tan enamorada como a ti te gustaría o como tú habías idealizado pero es que eso ocurre solamente en las películas yo la relación que veo en este momento es una relación bonita es una persona que te va a dar mucha estabilidad que no hace falta casarse para formar una familia pero si quieres hacerlo lo va a hacer y te va a dar mucha estabilidad nunca pierdas tu independencia nunca pierdas tu trabajo y tu economía con esta persona que esa va a ser la clave del éxito si noto una pareja también con una base muy fuerte de amistad como te diría yo quizá piensas más cosas en tu cabeza imaginas un poco más cosas en tu cabeza que vienen del miedo que de la realidad eso lo entiendes tú que eres un poquito insegura hola bueno sí bueno pero no quiere decir que sea real lo que está en tu cabeza yo te diría esta persona te va a hacer muy feliz es una persona que te va a dar mucha estabilidad que puedes formar una familia con él y que te ama de verdad no es ese super amor del inicio de una relación ni es una cosa de película porque no lo puede ser nunca lo son pero si es una persona muy honesta muy trabajadora que ha sufrido mucho con su familia y con su niñez y que a veces tiene un carácter un poquito extraño pero una persona de buen corazón no sé si te ha aclarado si muchas gracias pregunta de acuerdo yo te diría no tengas miedo no mires al pasado no estés pensando en el pasado sino que cuando tú sientas que es correcto y cuando nadie te empuje sino cuando te salga del corazón es el momento para dar el paso adelante y entonces saldrán las cosas bien si te sientes presionada si te sientes un poco condicionada no van a salir adelante porque tienes bastante carácter pero yo si te diría que cuando tú sientas que sale del corazón que es el momento adecuado lo hagas y vas a ser muy feliz es muy importante que las madres no estén cerca a vuestro o sea si queréis que esta pareja salga adelante las madres tienen que estar más en su casa y no en la vuestra tanto ok que tu madre es tu madre no es tu mejor amiga en su caso es lo mismo bueno muchas gracias de acuerdo gracias a usted gracias hasta luego pues muchas gracias por estar aquí en contacto aquí en Onda Latina amigos y bueno pues antes de continuar ya a dar el round up cerramos con esta ronda nuevamente hay algo importante que estábamos comentando antes de esta llamada Miguel que muchas de las personas consideran que aquellas personas videntes clarivistas muchas veces no saben exactamente leer y es un experimento que tú cuando estás enseñando a tus alumnos es importante que platiquemos un poco de esa imagen de la rosa que decimos por eso es muy importante la formación todos tenemos intuición algunos tenemos la intuición un poquito más desarrollada otros menos pero hay que formarse para saber cómo utilizar la intuición cuando estamos trabajando con la intuición lo que hacemos es expandir nuestro aura expandir nuestro campo energético a veces sin darnos cuenta y tocamos el campo energético de la otra persona y ahí vamos a recibir símbolos e imágenes y sensaciones a veces como sensaciones corporales otras veces como sonidos otras veces palabras que vemos en nuestra mente otras veces olores otras veces sentiremos algo en nuestra piel otras veces tendremos una visión de una imagen y otras veces tendremos un un sentimiento telepático y corporal que tengamos en nosotros mismos varias veces ocurre que estas sensaciones se mezclan y no tenemos solo una entonces hay que explicar que cada persona recibe los símbolos de diferente manera obviamente hay unos arquetipos que en este mundo globalizado son iguales pues si vemos un mar que está revuelto pues el mar el agua se relaciona con las emociones y un mar revuelto significa problemas emocionales y problemas de pareja o de tipo emocional y un mar calmado significa todo lo contrario pero si yo soy musulmán si yo soy cristiano si yo soy mexicano si yo soy español si yo soy israelí también condiciona es decir cada uno tenemos que tener nuestro diccionario de símbolos si yo veo una rosa para mí puede significar muerte por mi experiencia del pasado y por mi familia y por mi cultura y por el país en el que crecí pero para otra persona puede ser quizá matrimonio compromiso para otra persona quizá es la primavera para otra puede ser sanación es decir siempre que tenemos una visión una sensación una señal de este tipo tenemos que pensar ¿qué significa para mí? ¿qué despierta esto en mí? ¿cómo lo puedo relacionar a mi vida? ahora esa sensación que siento y cómo lo puedo relacionar es en realidad el mensaje que le doy a la otra persona bueno pues amigos ya hemos llegado al final de nuestra emisión pero no quisiera antes agradecer la presencia de Alex Suhotko y también de Miquel por honrarnos nuevamente y agradecerte la presencia porque yo sé que bueno con esos horarios que tienes ahorita agradecemos enormemente es un honor volverte a tener aquí y bueno antes que nada ¿dónde se pueden contactar contigo? bueno pues lo más fácil yo creo que es por email que es Miquel con K-M-I-K-E-L arroba y zarpe.org y Z-A-R-P-E Italia Zamora Aragón Roma París España punto org si van en Google y ponen mi nombre Miquel Lizarralde también les saldrá o Medium San Sebastián también les saldrá mi página web que hay dos páginas web en las que me www.izarpe.org Italia Zaragoza Aragón Roma París España punto org también en el instituto de aquí de Montreal en el SSFA IIIHS llamando al 5149378359 5149378359 también enseguida les darán mis datos personales pero es muy fácil si vais en Google y buscáis medios San Sebastián Miquel Lizarralde o San Sebastián Vidente algo así seguid a Google hoy en día con internet nos saca los datos pero de todos modos amigos se pueden contactar aquí a Onda Latina con mucho gusto te daremos aquí 51479020251 al 53 y queremos agradecer nuevamente la presencia a ambos muchas gracias muchas gracias a la esperanza y muchas gracias a CFMB a Onda Latina por tenernos aquí muchas gracias a todos los radio oyentes y sobre todo a las personas que se han atrevido a llamar sabemos sabemos que hay varias estamos aquí para ayudar y de eso se trata de que les hayamos podido ayudar bueno amigos pues continuamos el día de mañana a partir de las 6.30 y no olvides que una sonrisa puede salvar una vida una sonrisa puede salvar el alma así es que hay que continuar sonriéndole a la vida te esperamos el día de mañana agradecemos a David Mayoni en la área técnica se despide usted su amiga de siempre María Esperanza su color